Buenos Días Y ahora tenemos el placer de tener por acá en el Z Nuestro estimado Jean Marcelo Mejía Fuente Escritor nicaragüense Quiero hablar acerca de su última creación Y es una novela que ya está en línea Y usted perfectamente puede también disfrutar de esta creación Como el futuro no existe Vamos a comentar acerca de esto Y de igual manera como usted puede también adquirir las otras obras Que nuestro estimado Jean Avenida del Sandro Y sus proyectos que tiene todavía en mente para este año Y lo que depara el futuro Y en este caso el futuro no existe Jean, buenos días, bienvenido Buenos días y siempre un placer estar aquí Y agradecer por el espacio que dan a autores emergentes Oye, Jean, siempre que hemos practicado con vos Hablamos acerca de esa versatilidad que tenés Para poder crear y para poder plasmar En este caso, diferentes aspectos Venís con una novela Y anteriormente tuvimos un poemario Y todo ha venido a hablar acerca de aspectos, circunstancias Obvisitudes del día a día Pero también metiendo la fantasía La parte subreal Háblanos acerca del futuro no existe Y por qué hago una novela Bueno, fíjate que interesante que empeces Por ese contraste que hay entre lo subreal Y la cotidianidad Porque de hecho este libro Es lo más cotidiano que he escrito Es lo más cotidiano que he escrito Y bueno, eventualmente van a mostrar aquí la portada del libro Pero de viaje en la portada se puede ver que hay algo absurdo que sucede Pero realmente así como al inicio de la historia Realmente es la vida de una persona normal Que en este caso es una joven que se llama Reina Que tiene como una vida de un joven nicaragüense Que vive, estudia, trabaja Y entonces Pero se ve involucrada en circunstancias Que eventualmente conllevan a los aspectos surreales de la historia La historia trata sobre el cambio El cambio Estoy hablándote en general O sea, cambio del entorno social Cambio como persona Yo me inspiré para esta historia en general Pensando en la pregunta de ¿Qué tanto uno puede cambiar como persona? Estoy hablando de ella El personaje inicia como Pues es una niña que tiene problemas de ira Y entonces en una piñata Como que agarra un palo Que le pega la piñata Y golpea a otra niña Porque le roba dulce Y entonces ese evento Va afectando como Como interactúa con Pues su círculo social Con sus padres Entonces ver como Ya cuando es grande Como eso le afecta En el futuro Ok Como diferentes aspectos y circunstancias O hay una causa de la causa Porque esta persona es así Y que bueno que eso sea una retrospectiva Porque hacer desde un inicio Porque ella vino haciendo O en recuerdo Me imagino No sé Como lo plasmaba Para que El poder unir Lo que era su pasado O lo que era su infancia Con lo que actualmente Porque es así Oye Que interesante lo que estás mencionando O sea Me decís Vimos la portada ahorita Que sale una luna Es una luna ¿Verdad? Ok Y bueno Digo yo que es una luna Es que ya creo que Mi vista está Lo que sale en la imagen Es A Reina La protagonista Viendo desde lejos A lo que es la tierra Ah ok Entonces ella está Y está fuera No se nota ahí Por la oscuridad pues Pero Ella está fuera de la tierra Y entonces puede ver Directamente Cómo se aleja Y para explicar Como quisiera volar Me imagino Ajá Para explicar más o menos Qué es lo que pasa ahí No sé si te acordás Que cuando hablé Donde está Ciudad Sandino En el libro Yo había hablado De que Nicaragua el país Se elevaba al espacio Por circunstancias Que Solo pueden descubrir Leyéndolo Entonces Esto más o menos Es como Por así decirlo La explicación Del contexto De eso Por qué Se aleja Del planeta tierra Entonces Pues Ella está Viviendo Esa circunstancia Pues más adelante Como te digo En esta parte de la historia Ella solo está viviendo Su cotidianidad Oye que interesante Se me parece que existe Una continuidad Dentro de las obras Con diferentes tópicos Y temáticas Pero viene una continuidad Desde donde Trata de enlazar Algunos aspectos De obras Que has venido creando O sea Así es Y fíjate que Yo más que continuidad Yo lo describiría Como Ok En el libro Donde está Ciudad Sandino Yo hice Como dos cuentos Que estaban relacionados Con sí mismo Sí Esta es La historia completa Ok Esta es la extensión De todo lo que Conlleva Los eventos De ese libro Y por así decirlo Para mí Es una conclusión Este es el universo Paralelo A lo que estás creando Ajá En esta historia Tomando esta palabra Que se ha hecho muy famosa Con estos cómics Pero qué interesante Lo que vemos Entonces Y oíme Ahora ¿Por qué pasaste De un género Literario A otro? ¿Por qué te plasmaste Hacer una novela? A mí Yo siempre he querido Hacer una novela Como la novela Siento yo Que es donde más Me libre me siento Porque Como te dije Esta historia Más que sobre Los aspectos surreales Y lo que sea Que loco Que puede pasar Es sobre el cambio De una persona Ajá Entonces Me gusta Bastante adentrarme En lo que es La psicología Del personaje Cómo reacciona A cosas tan sencillas De hecho Hay una escena Donde Reina Está enojada Y se pone enojada Con un amigo Y entonces Y se pone a ver Una cajilla de huevos Y Como para relajarse Porque mira el pollo El dibujo del pollo Del lobo Y eso como que Le causa gracia Y está tratando De relajarse Mientras respira Y entonces La historia va Narrando Ese tipo de detalles Específicos Y eso es Por eso me gusta la novela Porque te permite Atención al detalle En todo sentido De la palabra Oye Millán Esto ya está En tu plataforma ¿Verdad? Así es Lo pueden encontrar En mi cuenta De arroba Millán En el link De mi bio Están todos mis libros De hecho disponibles Gratuitamente Son formato digital Así que Si tienen Instagram Pueden verlo ahí Ya está disponible De hecho tiene como Dos semanas De estar disponible Así que Espero que lo lean ¿Y qué te depara? Ya quedan dos meses Para que este 2023 Culmine Pero tenés un plan Para hacer una obra nueva En este proyecto O ya estás trabajando Para lo que depara El 2024 Yo diría que Mi plan es De hecho Tengo otra novela Tengo también Otro poemario Entonces son cosas Que quiero ir compartiendo Pues en lo que pase El tiempo Me gustaría hacer Una publicación En físico Así que Pueden anticipar Eso en el futuro ¿De cualquiera de ellas? Sí ¿O va a ir también En el mismo orden cronológico? No Todavía no he decidido Cual quiero sacar Estoy pensando En el de visiones De futuro ajeno Pero vamos a ver Cuál es el que resulta Para todas aquellas Amigas editoras O aquellas empresas Que quieren apoyar Siempre el talento Emergente Él se dice emergente Pero ya es un talento Ya bien Bien posicionado Y que ha venido También destacándose Y que ha abierto Una plataforma En la cual Pues no muchos Se han querido enfocar Que es el hecho De la parte De el poder Hacer literatura En línea En la cual usted puede Perfectamente ver Todo ello Que a nivel Inglaterra Internacional Pues ya existen Hasta diferentes Instrumentos Para poder Perfectamente leer Pero en nuestro país Todavía a muchos Les gusta plasmar Vos has sido Los que vas Llevando El proceso De manera diferente Primero lo has subido Y luego esto va a venir A ser una obra En realidad Y en físico Y sabemos que vas A tener el apoyo De la empresa privada Y también De aquellas editoras Que quieren apoyar El talento Emergente Mi estimado Y por último Esto nace De algún Sabemos que Todo escritor Diría por allá Un escritor Leonés Tiene su musa Pero En tu caso Esto Esta reina Lo sacaste así Al azar O no Tenés a alguien Que te hace Llevarte Este tipo De aspecto De crear Una novela Y darle Algo surreal E imaginario Pero con lo cotidiano Dentro de tu día a día Amistad Está bien Pues que digas Que no Pues no hay problema No No La verdad Es que Reina Es como Una combinación De todas las personas Que quiero Tiene elementos Por ejemplo Que varias personas Que quiero Tienen Siempre lo he pensado De esa forma Porque Como te digo Una historia Sobre el cambio Y Al ser una historia Sobre el cambio De hecho Es bastante Sobre como ella Por así decirlo Se Degrada Moralmente Y Quiero pensar Entonces En como puedo hacer Que la audiencia Quiera a mi personaje Antes de Digamos Verla Pues como En sus Conflictos Más Más Graves Y hay una frase Que me encanta De un autor Que se llama William Faulkner Que dice Lo único Lo único Que vale la pena Escribir Es el corazón Del ser humano En conflicto Consigo mismo Y siempre Ese ha sido Mi mantra Para escribir Porque Ver Como Nosotros Conllevamos Las circunstancias Del día a día Que nos motiva A ser Lo que somos Quienes somos Y pues si Yo por eso Entonces Pienso Si quiero hacer Un personaje Que agrade a la gente Tiene que ser Un personaje Que yo querría Y que se sumerra También Que lo va a leer Para que sepa Que parte Él tiene ese personaje Y como te puede Transmitir Una ayuda Un consejo O una guía Así es Gracias Jan Muy amable Gracias por acompañarnos Así combinamos la revista La mañana de este martes Deseando que usted la pase muy bien Y te esperamos mañana miércoles 8.2 de la mañana Nos vemos